¿Tiene intención su Gobierno de tomar alguna medida para frenar el alarmante incremento de pobreza laboral en este país? La peor forma de pobreza laboral es la de que sufren quienes no tienen un empleo. Por eso la creación de empleo ha sido, desde que llegamos al Gobierno, nuestra máxima prioridad. Y, de hecho, hoy la situación ha cambiado de forma muy clara como consecuencia de la nueva política económica, las reformas estructurales y las cuentas públicas saneadas. Se están creando, como sabe, 500.000 puestos de trabajo al año. Rozamos ya los 19 millones de personas trabajando. El objetivo es llegar a 20 a finales del año 2019. Y, aunque, evidentemente, queda camino por recorrer, como acabo de señalar, lo cierto es que en los últimos años hemos mejorado sustancialmente en la peor forma de pobreza laboral, que es no tener un empleo. Muchas gracias. Mire, señor Rajoy, usted la semana pasada ya nos dijo que venía aquí con desgana por la mañana porque le parecía que eran unas horas muy tempranas para contestar las preguntas y someterse a su obligación de control aquí. Pero, mire, a estas horas, mientras usted está aquí, hay muchas personas que están trabajando en unas condiciones francamente precarias. Porque no se trata de tener un trabajo, se trata de tener un trabajo digno, un trabajo que permita que las personas puedan hacer frente a sus necesidades básicas, simplemente la comida, el poder pagar a final de mes, el alquiler, en fin, esas cosas mínimas que usted parece que no reconoce. Y yo le voy a dar unos datos, esos datos que no vienen maquillados, como los que les pasan sus asesores. El 15% de los asalariados de este país está en riesgo de pobreza. Y está en riesgo de pobreza porque los salarios con los que llegan a fin de mes no les dan para esas necesidades básicas. Y eso se incrementa cuando son las mujeres. Las dos terceras partes del trabajo a tiempo parcial de este país lo hacen las mujeres. Y ya no le cuento si son los jóvenes. Si son los jóvenes, según la OIT, sí, la OIT, que le sonará a usted, el 20% de los jóvenes españoles que tienen un trabajo están en riesgo, rondan la pobreza laboral. Y, mire, le diré, aunque a usted no le guste, que un millón y medio de personas en este país cobran menos del salario mínimo, de 710 euros. Y le diré también que casi tres millones de trabajadores no llegan a los mil euros. ¿Usted se cree que con eso se puede hacer frente a las necesidades básicas? No. Y se incumple el artículo 35 de la Constitución. Eso sí, eso es fruto de su reforma laboral. Esa reforma laboral que lo que ha hecho ha sido devaluar los salados, generar una mayor desigualdad, desmantelar la negociación colectiva. Eso sí, ustedes al tiempo hacían una amnistía fiscal. Pues, mire, yo le pido que despierte a usted a estas horas de la mañana. Despierte, sí, sí, despierte. No lea solamente lo que le han escrito y que tenga sensibilidad con las personas que en este país trabajan y no pueden llegar a final de mes. Son muchos compatriotas suyos y míos. Y por ello es nuestra obligación que usted, de una vez por todas, ponga fin a esta situación y acabe con esa reforma laboral. Señora Robles, con absoluta franqueza, yo no sé si hace usted oposición a mi humilde persona o al anterior presidente del Gobierno. Se lo digo porque la semana pasada me preguntó usted por la brecha salarial cuando en su época la brecha era mucho más alta. Y, como lo recordé, se había disparado la destrucción de empleo femenino en un millón cuatrocientos mil puestos de trabajo. Hoy me pregunta por la pobreza laboral y tendré que responderle como la semana pasada con datos. La situación del empleo es hoy, objetivamente, ya no hago juicios de valor, pues mucho mejor que cuando usted desgobernaba. No solo se crea más empleo, sino que, además, es más estable. Hemos recuperado el nivel de empleo indefinido previo a la crisis, cuarenta y ocho meses consecutivos de incrementos de la contratación indefinida, aumenta la conversión de contratos temporales en indefinidos, el empleo recuperado es mayoritariamente a tiempo completo y los últimos datos, Eurostat, del ocho de febrero, hace muy pocos días, dicen que España es el país europeo que lidera la creación de empleo y que nuestro país es responsable de haber reducido el 73% de la pobreza de la zona euro. Eso lo dice Eurostat. Señoría, hemos tomado decisiones importantes en aspectos que afectan a la calidad del empleo. La subida del salario mínimo, la reforma del sistema de formación profesional para el empleo, el derecho individual a la formación, el permiso de maternidad, su ampliación o la reducción de la jornada por cuidado de hijos. Por tanto, estamos creando empleo, estamos mejorando la calidad del empleo. Francamente, los resultados son mucho mejores que aquel que presentó a quien usted le hace oposición en el día de hoy. Yo seguiré trabajando y le animo a apuntarse a lo mismo que hago yo. Muchas gracias.